Hola amigos, en este video te enseñaré a silenciar y reactivar los estados de WhatsApp de tus contactos Así que amigos, sin más preángulos, empecemos Y bueno amigos, en este momento ya me encuentro en mi celular Android Y vale mencionar que el mismo procedimiento que vamos a hacer es igual para WhatsApp y WhatsApp Business Así que bueno, ingresamos a la aplicación de WhatsApp Y ahora nos lleva a la pantalla principal en donde podemos ver las conversaciones, los mensajes que hemos tenido con nuestros contactos Y por último vas a presionar en donde dice estados, presionas en estados Y ahora te mostrará todos los estados que hayan publicado tus contactos Que nos permite publicar texto, imágenes y videos Y ahora para silenciar, seleccionas el contacto y después presionas ahí Y te aparece un permiso en la que tienes que otorgar Donde dice, quieres silenciar el estado de... Enseguida aparecerá el nombre del contacto que le has asignado Y debajo dice, las nuevas actualizaciones ya no aparecerán en las actualizaciones recientes Y por último presionas en el botón silenciar Y ahora si te fijas en la parte inferior Nos mostrará esta opción donde dice silenciados Que es en las que cuando los contactos que hayan silenciado su estado Cada vez que ellos publiquen te mostrará esta opción que dice silenciados Si te fijas a la derecha se muestra una flecha que si presionas ahí Te va a mostrar todos los contactos que hayan silenciado su estado Y pues ya por medio de ello ya sabrás que han publicado su estado Si deseas dejar de silenciar, desactivar el silencio Presionas en el nombre que se muestra ahí del contacto Presionas ahí Y nuevamente nos aparece este permiso donde dice desactivar el silencio Para los estados de... Seguidamente aparece el nombre del contacto Y dice, las nuevas actualizaciones ya aparecerán en las actualizaciones recientes Y por último presionas en el botón de color verde donde dice desactivar silencio Presionas ahí Y si te fijas el contacto, el estado del contacto ya aparece Aquí en la pantalla principal de estados Por cierto, y si deseas aprender a descargar estados de Whatsapp Haz clic en la parte superior de la pantalla En donde te estaré dejando el enlace hasta otro tutorial Donde explico paso a paso como descargar estados de Whatsapp Y eso sería todo lo que tendrías que hacer Para que de aquí en adelante puedas silenciar y reactivar los estados de Whatsapp de tus contactos Así que amigos, espero que les haya gustado este video tutorial No olvides suscribirte si es que todavía aún no lo haces Así mismo este video, compártelo y dale me gusta Porque eso nos ayudará para seguir creando más tutoriales Mi nombre es John Kubas y nos vemos en un próximo video amigos